y hey qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a este vídeo y pues bueno en esta ocasión vamos a ver una alternativa y antes de comenzar tanto el agradecimiento enorme a los miembros del canal que van a estar apareciendo aquí abajito como también un pequeño disclaimer que sería el que yo siempre he fomentado el aprendizaje constante la actualización el que entren a linux en el modo hardcore en el modo difícil eso se los vengo diciendo casi desde siempre porque te va a ser un usuario más con más completo porque vas a tener que configurar todo desde cero desde tu wifi tu impresora tu bluetooth y es por eso que al menos en este canal por mucho tiempo no se le dio espacio a lo que es linux min justamente porque ya viene demasiado out of the box porque ya no hay casi nada que hacer y lo más importante pues porque no aprendes nada no en y bien como usuario normal como usuario de casa esto si es forzosamente necesario porque te obliga a aprender y solucionar problemas no te va a dar más experiencia pero si tú estás ocupando esto para trabajar pues sería tonto no hacerlo en el modo live o en el modo gráfico o en la interfaz gráfica web o web app como muchos le dicen o incluso no utilizar las herramientas que ya tienen botoncitos porque porque pues tiempo es igual a dinero y pues empresarialmente hablando eso se traduce en optimización y pues bueno ya después de este este intro pues quizás muchos ya reconocieron esto no pues bueno a palabras sencillas que es un NAS pues una cajita que vas a colocar en red que te permite meterle discos duros como un equipo que tiene un mini sistema operativo que generalmente está muy limitado donde lo único que vas a hacer es poder acceder remotamente a esos discos duros desde cualquier otro equipo y tener un servidor normal ahora bien esto te va a ahorrar demasiado tiempo que eso es lo principal y aquí si es donde por eso les digo o sea si se escucha un tanto contradictorio con lo que tiene propósito del canal pues en esta serían de esas poquitas excepciones donde como les digo sería tonto no hacerlo teniendo estas facilidades y aparte aquí te da la bienvenida de lo que es sigma NAS es un proyecto derivado de FreeBSD muchos en algún momento ya llegaron a conocer por ejemplo a FreeNAS o incluso el más moderno que es el TrueNAS pero tiene algunas o carece características de aquí no que te está permitiendo como los RAID 015 este por software obviamente incluye el ZFS obviamente lo ideal sería que tú lo tuvieras en disco duro físico pero pues bueno esto también lo que algunos no les va a gustar es que si tú te vas aquí en el botón de descargas te vas aquí en el de download está subido a esta página que se llama SourceForge nos vamos a ir a la última versión yo sugiero que si lo vas a hacer en hardware 100% real no fake te vayas directamente a la versión estable como sabes cuál es esa porque es la que tiene más descargas la beta al menos que quieras probar características especiales pero siempre quédate con la imagen ISO ahora sigma NAS que te está ofreciendo pues bueno la posibilidad también de actualizar de una versión anterior es decir de la versión 11 o 12 a la 13 directamente desde un modo live y bueno los requisitos son menos que otras alternativas que son todavía más conocidas que estas ahora yo me voy a pasar para acá voy a reiniciar la máquina y le voy a dar en botear desde el live CD para que vean cómo es que aparece permítanme unos momentos que termine de reiniciar ahorita lo pongo desde aquí desde cero y nos pasamos de este lado vamos a poner la pantalla completa para el usuario que ya no ve vamos live CD botear directamente como ven está basado en FreeBSD aquí carga algunos módulos del kernel aquí también este verifica que se cumplan ciertas condiciones como la conexión internet este que tenga ciertas características de hardware te está cargando los drivers más sencillitos está checando cuántos discos duros tengas conectados principalmente son configuraciones de red que IPv6 IPv4 y demás este fuerza el HTTPS y demás no entonces obviamente también si si es posible se actualiza por eso ven que está descargando algunas cosillas por ahí pero a manera sencilla está muy rápido no para lo que te está ofreciendo está muy rápido vamos a esperar unos momentitos la contraseña del usuario que viene por defecto es admin o puede que también el usuario sea admin y la contraseña sea sigma nas con x o viceversa dependiendo de la versión si es la versión viejita o la versión más moderna simplemente para que lo tomen simplemente para que lo tomen en cuenta pero de preferencia usuario admin contraseña sigma nas o viceversa y bueno llegados a este punto vamos a tener las siguientes opciones vamos a ocultar momentáneamente al satiel y a los patrones del canal bueno opción 1 configurar tu interfaz de red opción 2 configurar tu red IP dirección IP Resetear la web La Guit User Interface La interfaz guiada Web en cuanto a la contraseña Resetear Prácticamente todo por defecto Hacer un ping al host Tener una shell porque pues bueno Siempre está bueno llevarte esto en una USB O incluso instalarlo en una USB Reiniciar el servidor Apagar el servidor Instalar desde un Live CD o USB Configurar el host y permitir la interfaz web Reiniciar la interfaz web Reiniciar la interfaz web y forzar el HTTP por el puerto 80 Y pues bueno la distribución de Teclado ¿No? Ahora nosotros Nos vamos a ir directamente por la opción 9 que es la de instalación Así que le damos aquí 9 Vamos a darle un Enter Y vamos a regresar para que me vean Porque le dicen Ay Satiel ¿Por qué no te grabas? Te queremos ver No Ahora Aquí nos dice Instalar este sistema En un hard disk Disco duro En una SSD En una USB Upgradear desde un modo live Es decir lo que les comentaba De la versión 11 a la versión más actual Que sería esta Instalar todo el sistema operativo Desde un disco duro Más un SSD Más la partición de datos Que no sé por qué harían eso Hasta este punto Tener una swap Upgradear prácticamente todo Es decir que no nada más Se basen los paquetes A tu versión viejita Sino realmente Actualizarlo ¿No? Hacerle el upgrade Y convertirlo a la última versión O lanzar el instalador Del La opción del Zbyte File System O Satiel File System Para los amigos Y bueno En este caso Lo que vamos a hacer Es instalarlo En este equipo En el que tenemos de ejemplo Y vamos a darle ¿No? Opción de instalar Ahora Esto es de las razones Por las cuales Te vas a ir por SIG Manage Porque te permite El Width Partition Table Te permite el EFI Te permite el MBR Que es el Legacy El GPT El EFI O el MBR Pero sin las opciones Del swap Y datos ¿No? Yo como es un ejemplo Me voy a quedar Con la versión Legacy Porque así viene configurado Pero son muy poquitos pasos O sea El hardware Mínimo Está muy chiquito O sea Es algo que ni tiene pantalla Su motherboard Está muy chiquitita Prácticamente es una Raspberry Con patas O sea Hasta Tú agarras una calculadora Y le vas a poder instalar esto Y ahorita se van a dar cuenta ¿Por qué? Vamos a dar Enter Te está pidiendo Tres particiones Le vamos a dar un OK Te va a decir De dónde Quieres sacar El sistema Ah Pues de mi CD De mi USB Live ¿A dónde lo quieres mandar? A mi máquina virtual Que en este caso Sería tu Tu NAS de verdad ¿No? Tú que si eres gente bien Si eres gente pudiente De la burguesía Y demás Pues tú Si puedes instalarlo ahí Yo no Porque pues No donan Ahora El tamaño Para el sistema operativo Realmente no necesita Casi nada O sea O sea Le digo Literal Te trompiezas En la calle Levantas una piedra Ahí le puedes instalar esto O sea 248 MB Que serían 2 GB O sea En 2 GB Lo puedes instalar Este El mínimo Son 512 Para aquellos que utilizan Kemu Y VirtualBox Lo van a poder instalar Quienes quieren Ocupar más RAM Pues si lo van a poder utilizar Aquí lo ideal Serían 248 Porque realmente No No tiene interfaz No nada Hasta incluso Está sobrado Pero es lo recomendable Y prácticamente Todo lo hace Solito ¿No? Si es un Un equipo limpio Te hace solita Las particiones Que nada más serían Las 3 Que te está pidiendo Comienza el proceso De instalación Aquí nos dice Que Que ya quedó Enter Para continuar Y pues prácticamente Ya sería salir Vamos a dar en Exit Y sería Reiniciar el servidor ¿No? Le pueden dar Desde un comando O seleccionando La opción de reiniciar Que sería La 7 7 Reboot Server ¿Eseas Reiniciar? Le vamos a decir Que sí Y vamos a esperar Que termine De reiniciar Si tú tienes Un CD O un OSB En este momento Quítalo VMware Ya lo hace Por omisión Por lo tanto Pues no hace falta Ya solito Se quitó Y ya te estaría Dando Por decirlo así El sistema Ya instalado ¿No? O sea Como les digo Vas a la Vete Vete a tu cocina Agarras el tostador De pan Agarras el microondas ¿No? Y le vas a poder Instalar esto Vamos a esperar A que también Esta cosilla Actualice Y Vamos a esperar Obviamente Tiene su usuario Por defecto Porque está muy genérico Esto no es como Para un uso Diario ¿No? Ahora ¿Cómo sabemos Que ya está instalado? Ajá Porque ya nos pide Loggearnos Ajá Entonces Aquí Es muy importante Que nos loggemos Porque si no Luego también No podemos acceder Porque no está funcionando Ajá Entonces Aquí también Ya me lo detecta Como AMD64 Sigma NAS Local En una TTY Login Admin Contraseña Sigma NAS Ajá Así como viene Allí en azul Sigma NAS Así como está Esta palabra Aquí Vamos a darle Un enter Y ya nos da Las opciones Ahora Error Garrafal Por ahí De la gente Que Nada más piensa Que porque ya se instaló Ya funciona Aquí necesitamos Configurar Varias cosillas ¿No? Por ejemplo Aquí Podemos dar La opción 5 Que sería Hacer un ping A una dirección Que pues vamos a Ocuparla de Google ¿No? 8.8.8 Vamos a darle un Ok Y vamos a ver Si nos responde ¿No? Este Ya envía Responde Y demás Eso ya lo puedes Checar por ahí O a una dirección Específica La contraseña Del login Va a ser la misma De la interfaz Web Si tú quieres Cambiar la interfaz Y la contraseña Puedes ocupar La opción 3 El factory Reset Sería Casi que Formatear El servidor Web Por aquí Si no te respondes Y por alguna Extraña razón Se complica Puedes Reiniciar La interfaz Web Y si por alguna Extraña razón También lo quieres Acceder De manera Local Sin el Sin la S Al final Sin el HTTPS Que quiere decir Security Socket Layer Puedes Forzarlo Mediante HTTP Como el Puerto 80 Y pues en este Caso La La entrada De teclado Ahora Como Lo mío Está un poquito Más Es que no me quiero Escuchar grosero Pero moderno Pues yo ocupo IPv6 Por ejemplo En mi caso Yo Como yo no soy Dinosaurio Voy a ocupar IPv6 Entonces Yo le voy a poner Dos La opción Dos Y aquí nos dice Que si deseas Utilizar DHP Para la interfaz Le decimos que sí Deseas configurar La IPv6 Para esta interfaz Le decimos que sí Deseas Tener Una Autoconfiguración Te vamos a decir Que sí Porque Como les digo Esto se va a traducir En Optimización Porque Ya nada más Es cambiar Los valores La configuración Se te va a hacer En automático Y ya lo único Que queda Es configurar Los valores Ahora Si ustedes Vieron Y lo notaron Y me estuvieron Poniendo atención Arribita Tiene tu dirección IP De la De la interfaz Web Y abajo La conexión Que tiene Que en este caso Sería Cableada Por decirlo así Ahora Ya Me dice aquí Vean Vamos a Hacer algo Que el usuario No lee Si con trabajo Pone atención Pues imagínense Ahora Iniciando la interfaz Espera un momento La dirección IP Ha sido Seteada Satisfactoriamente De IPv4 Con esta dirección Y una dirección IPv6 Con esta Ahora Dice Tú puedes acceder A la interfaz Web Usando La siguiente URL Vean como Aquí ya está Y aquí también Enter Para continuar Ahora Que vamos a notar Aquí Que ya cambio Ya tenemos Disponibles Dos Porque no somos Dinosaurio Ahora Esto en español En que se traduce Que si yo me regreso Aquí a mi navegador Es más Voy a cerrar todo Para que no vean Que Ay Satiel Tú truqueas tus videos Como mi Linux Tuber Pues claro que no Vamos a ponerle Lo que a mi Me configuro En estos momentos 192.168.204.137 Ajá Vamos a darle Y ya me va a dar Esta interfaz ¿No? Ahora A esto lo voy a poner A pantalla completa Para el usuario Que ya no ve Ajá Este es mi Google Chrome Puedes acceder Hasta en tu teléfono ¿No? Usuario Admin Ajá Porque no hemos Cambiado Porque no hemos cambiado Nada Contraseña Aquí vamos a darle Un clic Y vamos a ponerle Sigma Nas ¿No? Sigma Nas Y la vamos a dar En iniciar sesión Y a partir de aquí Bueno aquí lo voy a decir Que nunca Porque pues no lo voy a ocupar Como tal directamente Vean como es mi navegador Es mi Google Chrome Este En vez de gestionarlo Desde acá Esto es lo único Que tenemos que fijarnos Es en tenerlo Corriendo Ajá Y a partir de aquí Yo lo voy a poner A pantalla completa Podemos tener Un acceso del home En este caso pues Datos del equipo Por ejemplo Hoy es dominguito Por eso estoy grabando Porque tengo tiempo El sistema operativo FreeBSD 13.2 Sigma Nas Cuando se instaló La fecha Mi plataforma Que es mi Ryzen 3800X Gracias al amigo Cristian Salguera Saludotes hasta California Sistema Pues bueno Esta es información General Genérica Este Cuanto tiempo Tiene encendido Cambios en la configuración Cuando fueron Esto es para Monitorearlo Cuantos núcleos tiene El uso de memoria Y demás cuestiones El uso de la swap Si lo quieres cambiar Si le quieres seguir Meneando por ahí También puedes Opciones avanzadas ¿No? Por ejemplo Habilitar esto De 0conf Para advertir Otros dispositivos Deshabilitar El administrador De archivos Deshabilitar Revisar Si hay un nuevo Finware Esto porque Las actualizaciones Suelen ser un poquito Molestas Este Altavoz interno Más cuestiones Opciones De la mal llamada Consola La pantalla De bienvenida Bienvenido A Satiel Nas ¿No? Por ejemplo Mensaje del día Y prácticamente Desde aquí Pues bueno Lo puedes Administrar Le puedes agregar Una dirección De correo electrónico Activar Distintos protocolos Etcétera 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 Y gestionar Prácticamente Todo Desde aquí ¿No? Entonces te puede servir Para muchísimas cosas A cada cuánto tiempo Se va a actualizar Este Ya sería cuestión De que tú lo checaras Si es que estás Utilizando swap También Si lo quieres hacer Desde un archivo O desde Directamente una partición Los comandos Generales Este Esto de cron El loader Ver que si Se va a permitir Que no Y demás cuestiones ¿No? Entonces Pues bueno Muchos estuvieron Atorando en esta parte Por eso es que Pues me vi en la Penosa necesidad De 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 tenerlo Gestión de interfaces ¿No? La administración De los discos Si es que quieres Hacer un write El satiel file system Cifrado Punto de montaje Accesos Usuarios y grupos Directorio activo Que también Ya se habló Del tema En el twitch Los servicios Que quieres Tener Aquí Bueno También si es que Están soportados ¿No? Porque hay algunos NAS que No tienen Ciertas características Este Aquí pues bueno Si lo quieres Virtualizar El estado Del sistema Los procesos Si los quieres Monitorear Desde aquí Prácticamente Es como un Todo en uno Entonces vean Como A diferencia De ser un Dinosaurio Y manejarlo Así ¿No? O sea Que sería Por ejemplo La opción Este 6 Sería entrar A una shell Este Sería prácticamente Estarlo manejando Todo así ¿No? Este Por ejemplo No sé Free Menos h Si quisieras ver Ah no creo que En mani Está soportado H top Creo que tampoco Así No sé Este Top El top Normalito En vez de estar Checando Todo esto Así Todo tan Cuadrado Tan feo Así tan Ilegible Tan desacomodado No puedes entrar A los servicios Demás Pues mejor Como la gente Decente Y tienes Todo aquí Organizado Y tienes un acceso Prácticamente a todo ¿No? Incluso a los servicios O sea Esto es a lo que voy Te facilita El uso Del sistema Diagnóstico Información Esto creo que No lo debería De estar mostrando Este Herramientas Un editor De archivos O sea De aquí Te puedes regresar Para acá ¿No? Este La ayuda Puedes acceder A los foros Puedes tener Otra pestaña Con Por ejemplo Aquí la documentación El soporte Del IRC Este Crear tu Tu usuario Contraseña Preguntarle Ahí Ay oye Me equivoqué En esto ¿Cómo le hago? Comunidad de auxilio ¿No? Entonces Aquí por ejemplo Cómo introducir un comando Ejecutarlo Por ejemplo Aquí vamos a lanzarle un top Le vamos a dar en ejecutar Y ya se estaría lanzando ¿No? Este Por ejemplo Si quieres Limpiar la caché Basar los temporales Mover un archivo Yo qué sé O sea A partir de aquí Ya se amplía De acuerdo a tus necesidades Entonces Subir un script Y correrlo directamente O sea Esto lo puedes manejar Incluso remotamente Pues Yo siento que De verdad Miren Aquí el comando Que le lanzamos Era el top Y aquí Nos da El resumen ¿No? Entonces no te lo da Tan escandaloso Como acá ¿No? Entonces Pues para eso sería ¿No? Pero pues bueno Ya sería cuestión Que ustedes lo chequen Porque pues todos tienen Un uso diferente Este El general Con la web User interface Y la contraseña Si la quieren cambiar En algún momento Este Ya serían cuestiones De que Pues ustedes Ya le vayan checando Le vayan moviendo Y Pues bueno Este Espero que les haya gustado Que les haya sido De utilidad Que es lo más importante Porque yo De verdad Que pues no No gano nada Con esto en sí Como tal Simplemente No es como que me haya Patrocinado Esto del Sigma NAS Yo lo encontré Lo vi bastante útil Yo Si tú quieres Porque tú me vas a decir Ay O yo incluso ¿No? Yo me adelanto Porque No va a faltar por ahí Don experto en todo Dando su video Respuesta de algo Que nadie le preguntó Y te va a decir Ay Es que Este Existe True NAS ¿No? Vamos a ponerlo así Existe esto ¿No? True NAS ¿No? Ermas ¿No? Existe este sistema Y lo puedes descargar Y es mejor Y cuestiones de esas Pero aquí La manera de gestionarlo Es un poquito Más avanzada En el True NAS Esto sería como El Linux Mint De los NAS Porque ya viene Más sencillo ¿No? Entonces Entonces a lo mejor Incluso Nada más Para checar Que tu NAS Te esté funcionando Pues lo puedes Utilizar Puedes hacer Algunas pruebas Ya que verifiques Que te está funcionando Y que no es problema De tu hardware Apps Ahora si ya Mételo incluso Hasta FreeBSD ¿No? Directamente Y lo levantas Tú solito Desde Desde cero ¿No? Pero Para la gente Normalita La que si tiene Vida social Pues muy probablemente Queremos algo Sencillo Útil Yo creo que fueron A lo mucho Cinco enters Lo que di Y ya lo tenía instalado ¿No? Entonces Pues Tómenlo De la mejor manera Este Chequenlo Denle una oportunidad Si Si por ahí Necesitan De un De un servidor Corriendo Por alguna extraña razón Si le sobra Un disco duro Regálenmelo No es cierto Si le sobra Un disco duro Por ahí Pues montense Su Next Cloud Y ya después Le brincan Algo más complicado Entonces Posibilidades hay Pero en este caso Al menos Para el trabajo Si va A tener Es que yo no suelo usar Esas palabras Porque me choca La gente que habla así Pero Va a primar El uso De 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 la interfaz Porque pues es Optimización Te da un acceso Más rápido Prácticamente a todo Y sobre todo Lo más importante Es que si En algún momento Esto de aquí O este sistema Se llega A A inflar A crecer Te ofrece Más posibilidades Te ofrece Otras alternativas Y dentro de Tal vez Brilla en unos Dos años Porque se vuelve Más completo Muchísimo Más pulido Más accesible Tiene otros Patrocinadores Y demás Me gustaría Que en algún momento Dijeran El Satiel Estaba hablando De esa distro Desde hace Muchísimo Más tiempo Antes de que Se pusiera De moda Y yo también Pues dejar Aquí El como tal Documentado Que en algún momento Se habló de esto Que se le dedicó Un video Así como Como Bedrock Linux En su momento Ahorita van a estar Todos hypeados Con que Ay Vanilla Oz Y que Container Y que esto Y que el otro Pero si ya existía Y se llamaba Bedrock Linux Que no brilló Desafortunadamente Por la comunidad Es muy diferente Pero ya existía Desde hace años Aquí el shoutout Al amigo Tuxer76 Que fue el único Que estaba hablando Acerca del tema Pero Pues en fin La comunidad ¿No? Y pues nada Si les interesa Tal vez una segunda parte En cuanto a la configuración De esto Un ejercicio sencillo Tal vez crear Un propio script De cero Y subirlo aquí Directamente Este Darle los permisos Ver algunas Cuestiones a considerar Antes de Algunas recomendaciones Quizás Una segunda parte De esto Pues dejen su bonito Y hermoso like Y con mucho gusto Se hace ¿No? Dependiendo del interés Que tengan ¿No? Porque pues Tristemente veo Que las cosas Pues no han cambiado O sea En el sentido De que Ahorita que También me habían pedido Que le diera un espacio En el canal A las reviews Y que yo lo hice Pues tristemente Siguen Teniendo más visitas Los videos de reviews Que cosas como estas Que ya son Pues para trabajar Cosas que si te van a servir ¿No? Cosas modernas No cosas del año Del caldo ¿No? Entonces Pues bueno Aquí la prioridad Y lo que se va a fomentar Siempre va a ser El conocimiento El aprendizaje Subconstante Y pues el único Canal rolling release Que hay de Linux Pues es este ¿No? Porque aquí Todo lo hacemos Con las últimas versiones Y si no se puede Pues nos seguimos adaptando ¿No? Este Pero pues bueno Este ya lo voy a terminar Porque luego dicen Que hay ¿Por qué te extiendes Como verdolaga? Tus videos bien largos Si lo vean y los ven Porque están bien largos Entonces Este Pues nada más Hasta aquí lo vamos a dejar Si quieren una segunda parte Pues coméntenlo Y si tiene Pues el apoyo suficiente Pues ¿Cómo les niego las cosas? ¿No? Y pues nada Este Si les gustó Si no lo conocían Denle una oportunidad Si quieren apoyar el canal Pues lo pueden hacer En Paypal.me Es la satiel Si me quieren regalar algo Pues está mi wishlist Y También se pueden unir Como miembro del canal Se los agradecería enormemente Los miembros del canal Son los que me ayuden A pagar el internet Mes con mes Así que Un saludote a todos Y muchas gracias Por el increíble apoyo Ahora sí Chequenlo Porque de verdad No me gustaría Que desaparezcan Aquí Esto sí Ya tómenlo Por afuera del Del video Hay proyectos Que son buenísimos Que tienen un potencial Gigante Pero desafortunadamente Por falta de De atención Los desarrolladores Se desaniman Ellos también Pues ahora sí Que le invierten En recursos Tiempo y demás En que Sea accesible En dar soporte Incluso Y para que la gente Lo ignore Para que la gente No esté visitando Los sitios A los que ellos Invirtieron Que serían los foros Demás A veces Las distros Desaparecen Justamente por eso Y hay proyectos Que incluso aquí Como ya te lo estaban Facilitando Lo de Lefi Lo de Legacy Con Cineswap Cosas de esas Ven la luz Poquito No falta el usuario Que brinca por ahí Que dice Está interesante Pero no pasa de ahí Y al rato Quien te dice Que no A lo mejor Hasta tenemos Una interfaz Directamente En el modo Lite Pero pues O algo más Portable O sobre todo Un uso más Complejo Tanto para el usuario Avanzado Que realmente Se ha avanzado Y manejar Los rides Directamente Desde el modo Lite Semi Automático Y en vez De tenerlo Tan Secuencial Pero pues bueno Ya sería Como Sobre extenderse En este aspecto Pero pues bueno Si les interesa Ahí lo dejo Sobre la mesa Si lo quieren Probar Pues también Coméntenme Su experiencia Con esto El uso Que le darían Que impresión Les dio Que si les gustó Que no les gustó Que les gustaría Que tuviera Este sistema Tal vez Lo que le auguran Para No sé Unas 3 4 versiones Arriba Que esperan De esto Si ya lo conocían Este A mí me ayuda Bastante Porque pues puedo Saber Tanto Que conocimiento Tiene el usuario Que me ve Y también Para ya no Empezar Desde cero Porque si veo Que son cosas Un poco Más complejas Pues ya me voy Directamente A asumir Que ya saben Hacer un raid Y me brinco Directamente A la administración Y gestión Entonces Pues nada más Pero bueno Sería prácticamente Todo O imitar Todo lo que Te está dando Sigma NAS Pero tal vez En un True NAS Como se haría O directamente En un FreeBSD O sea Posibilidades hay Videos hay El Satiel ahorita Tiene tiempo También tiene tiempo Pónganlo a A trabajar En ese aspecto Este Presiónenlo ¿No? Pero pues yo también Espero que Si voy a dar ese Como esfuerzo Pues también Apoyen el contenido ¿No? Porque Si no pues Pues ahí si No se va a poder Porque si veo Que subo los videos Y no les interesa Y nada más son como 3, 4 Que está bien Está interesante Pues no No lo vale O sea Puedo invertir 3 días En hacerles El video elaborado Todo resumido Y demás Para que nomás Sean como 3, 4 Que lo vean Pues mejor Mejor hago Otra review ¿No? Entonces Sería prácticamente Todo Y pues Chequenlo Denle una Una leída A la documentación Y pues ahí me dicen Que les pareció Ahora sí Suscríbanse Que ya estamos a nada De los 70 mil Suscriptores Twitch.tv Y nos vemos En la próxima Bye